Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a una nueva serie para el canal Estamos en Limbo Este juego a algunos me lo habéis recomendado Pero he de decir que yo ya lo conocía Vale, yo ya conocí este juego De hecho me lo pasé hace muchos años Hace, no sé, 5 o 6 años o más Es del 2011 Y es el precursor de Inside, vale La mayoría conoceréis Inside, es un juego realmente nuevo Creo que es del 2016 O por ahí, 2017, no recuerdo No lo he jugado, de hecho me lo habéis dicho Pero antes de jugar Inside quería mostraros Limbo Porque la verdad que fue uno de los primeros indie que he jugado en mi vida Y le guardo mucho cariño Eh, Limbo Espera, vamos a empezar un juego nuevo Simplemente lo creé para ver si estaba todo bien y demás Limbo es un juego bastante atmosférico Vale, mezcla un poquito plataformeo Con puzles Y es bastante atmosférico En el sentido de que como veis es en blanco y negro Y el ambiente Es muy hostil Muy oscuro, muy tétrico Yo diría que incluso hasta terrorífico Pero la verdad que la historia que subyace detrás de todo eso es muy bonita Eh, no te van contando nada Es el típico juego mudo, vale En el que todo lo cuentan a través del diseño artístico De... Ahí está Oh, lo he desbloqueado Camino equivocado Vaya Te lo van contando a través del propio escenario De las acciones De lo que va ocurriendo De cómo entiendes tú la historia Y eso le da una belleza que es... Es incomparable Limbo me gusta un montón Y os digo, es uno de los primeros juegos indie que jugué en mi vida Y... No sé, me llegó Es uno de esos juegos que me ha hecho enamorarme de esta industria La verdad Así que vamos a darle Como veis es muy sencillito Simplemente saltas Y empujas cosas No tiene más ¿Ves? Saltas ¿Cuál es el botón para agarrar? Vale, aquí Saltas, empujas cosas Y se trata de avanzar ¿Vale? E ir descubriendo la historia Poquito a poco La música es bastante Yo diría que tétrica Es casi... Bueno, es casi inaudible Ahora mismo no hay música realmente Solo se escucha un sonido de fondo De la soledad De la incertidumbre Como si estuvieras auténticamente En un mundo... En un mundo devastado ¿Sabes? Yo diría que con algunos puntos El juego resulta hasta tétrico Tío, hasta terrorífico Yo me he llegado a meter unos sustos Con este juego que son increíbles Pero es bonito Es bonito Ya os lo puedo asegurar Así que venga ¿Qué tal se escucha? Igual debería subirlo un poquito más El juego Si se ha pausado No pasa nada, ¿vale? Ahora... Tranquilidad Que simplemente he minimizado Para subir un poquito el volumen Del juego Ya está Pues eso, es el primer juego De la compañía No recuerdo ¿Cuál se llama? Play Dead ¿Algo así se llama la compañía? Sacaron Limbo en su momento Fue un éxito La verdad La verdad que fue un éxito Me parece que salió primero para PC Para PC no Para PlayStation Yo lo jugué en la PlayStation Store Si no me equivoco Allá para la Play 3 Y de ahí dieron el salto Steam Y luego la compañía sacó Insight Lo cual me alegro un montón Y no sé si estarán trabajando En algún nuevo proyecto Tendría que mirarla, ¿verdad? Y por cierto, gente Que no os lo he dicho El ganador del sorteo De junio Tengo que anunciarlo O hoy O mañana ¿Vale? Que ya ha pasado más de una semana Y no os he dicho nada Porque las he visto, ¿eh? ¡Ah! ¡Me cago en Dios! Como veis El juego es bastante violento Es bastante violento No se corta un pelo Y puede llegar a traumatizar incluso Con algunas muertes Y algunas cosas que ocurren Hay que estar muy atento Al escenario Sobre todo Joder, qué asco, tío Vámonos La física La física del juego me encanta Es bastante realista, tío Y el juego es así Completamente en blanco y negro ¿Vale? No esperéis Algo de color Porque realmente no hay ¡Mierda! Pues muy bien Vale Muchas, muchas zonas del juego Prácticamente todas Se tratan de ensayo y error Hombre Yo ya he jugado el juego Y recuerdo poquitas cosas Pero algunas sí Así que Intentaré no failear tanto Pero algunos puzzles Sí que eran complicados Me acuerdo, ¿eh? Sobre todo más adelante Cuando llegas a una ciudad Y demás Qué asco, ¿no? Pero bueno, pero Eres tonto, niño Quería mostraros Cómo el audio Se opacaba Cuando me metía Cuando me metía Bajo el agua Pero al final Me he muerto Como un gilipollas Joder, macho Oye, ¿puedes empujar la caja Sin tener que ahogarte? Pequeño anormaloide Quiero un detalle ¿Eh? Pero ¿por qué me la empuja de vuelta? Pero quieres tirar Para la derecha Tío, ¿qué está pasando? Si voy para allá Me ahogo A ver, se supone Que tengo que empujarla Vale, empuja la caja Pero Ay, señor de mi vida Y de mi corazón ¿Qué está pasando? Empuja y móntate Ahora, tira para la derecha Es que La caja vuelve para acá Pero Es que el tío es tonto Ay, Dios mío Ah, vale, vale, vale Creo que Creo que Sé que tengo que hacer Creo Creo A ver No puedo simplemente Quedarme Agarrado a ella No Joder Me estoy cabreando, tío Esto es lo que más odiaba De limbo ¿Vale? Estos momentos así Tan frustrantes Y desesperantes Porque Sin saber muy bien Qué cojones tienes que hacer ¿Sabes? Porque realmente No sé A ver un momento Si la empujo Todo fuerte No No, además que se hunde Yo me hundo con ella No entiendo, tío Vale Vale, vale, vale Creo que ya sé Creo que ya sé Madre mía Estaréis por matarme Que no había caído en esto, tío Joder Vale, vale Espérate Estaréis por matarme, ¿verdad? Tenedme paciencia, por favor Ahora Coño De la madre Lo que me ha costado Vale Esto denota Lo que os decía Que llevo muchos años Sin jugarlo Vale Cojones De mi De mi abuela Uy, ¿esta cuerda? Oigo Un secreto Todo lo desbloqueado La altitud Es la actitud Muy bien Espérate No quiero tirarme Desde muy alto No voy a hacer que me mate Venga, pequeñín Creo que el juego No es muy largo, ¿eh? No me acuerdo Cuántas horas te lleva No es muy largo Si vas a tiro hecho No debería llevarte Muchas horas Pero ya os digo Es bastante disfrutable Si no te mueres De la frustración De las zonas complicadas Ciertamente Es disfrutable El juego Es muy bonito Esa trampa Creo que es para lo que es Para lo Creo que sé para lo que es Me cago en Dios Espera un momento Es que esto hay que hacerlo caer No, ¿eh? Mierda Vale, ahí está Ahí va a ir Ah, pues no Ahí estamos Espérate Voy a hacerlo bien Uy, casi Toma Toma ¡Ay, Dios! ¡Qué susto me he llevado! ¡Me cago en Dios! No me lo esperaba ¡Me cago en la puta! He atacado muy rápido ¡Ah! 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 Pero bueno Te síguete Ahí está ¡Has atacado muy rápido! ¡Has atacado muy rápido! Vale ¡Vete ya! ¡Vete ya! ¡Helargo de aquí! Vale, se pira, tío Joder Joder, qué susto más tonto El corazón a mil por hora Os lo juro Tiene su madriguera, ¿no? Mierda Mierda Avanza, por Dios No me jodas ¿Qué está pasando? ¡Reventando el mando! ¿Qué? Le quedan cinco patas Nada más Mierda A ver, ya tengo que soltarme, ¿no? Qué asco, tío Cómo odio las arañas Cómo las odio ¡Ay! Vosotros no sabéis la fobia que tengo yo en las arañas Es bestial, ¿eh? Mierda Mierda No calcule bien el salto Tío, ¿por qué me gustarán estos juegos, tío? Ahora ¿Por qué me gustará estar tan frustrado siempre, tío? Salta, mongolo, de los cojones Vale, bien ¡Puja! ¡Lo veo venir! ¡Lo veo venir! ¡Lo veo venir! Dios, qué frustración tan grande, tío A ver ¡Empuja! ¡Empuja! Ahora Vale El juego es precioso, coño No sé qué pensáis vosotros A mí me parece precioso Hostia, puta Vale Esto es sencillo Joder Joder, ¿quién viene por ahí? Me cago en Dios Aléjate, ¿eh? Que no tengo piedad contigo Mierda Dios, vaya hostia me he llevado Levanta, coño ¿Te crees que estás en tu casa o qué? Que te estás persiguiendo aquí Aragog Ahí va Mira lo ahorcado, tú Mierda Tiene muchas alusiones a la muerte, ¿eh? A la soledad del juego Es bastante triste En muchos aspectos es bastante triste Me ha ayudado el fondo de un empalado ¿Lo veis? No sabía No sabía A ver Sube Vale Ay, tenía que esperar Vale, vale Lo he conseguido Pues muy bien Hay muertes muy gratuitas, joder Otra vez me va a pasar lo mismo No Me he dejado yo mi muerte Ah, pero espérate Si no salto ¿Y cómo esquivo la bala, tío? Vale, vale, vale Madre Esto está lleno de trampas, tío Salta, pequeñín ¿Otra vez tú? Ah, no, espérate Esto no es, ¿eh? Una marioneta Sí Míralo Tu personaje está como buscando a otras como él Vale Mierda Mierda, 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 mierda ¡Ay! Dios mío A lo Indiana Jones, ¿eh? Está como buscando a otros como él Supongo que para entender qué le ocurre, ¿no? Porque estás como... Como el propio juego indica En un limbo Chaval, pero... Qué tétrico, tío Mira, los cadáveres horcados No sabía, me cago en la puta Mira que vi la trampa, tío Bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo la baiteo, loco? ¿Cómo la baiteo, tío? Vale, vale Me cago en la puta Vale, vale Coño ¿Y ahora cómo paso? A ver, puedo Joder Me recuerda a estos juegos Los de... ¡Ah! Esta clase de juegos Que supuestamente son imposibles Y no sé qué, ¿sabes? Pero, tío, ¿cómo la cojo? Ah, vale Tengo que coger la cuerda Coño Estos juegos que son supuestamente imposibles Con niveles imposibles Mira la cuerda Cómo se la lleva el cabrón Con niveles imposibles y tal Me recuerda mucho a eso, ¿eh? Pero es más bonito Más trabajado Hostia, tú ¡Hostia, que se los ha cargado, tú! Mierda Te corro Vale, vale Entiendo, entiendo Que hay que hacer aquí ya No entiendo Pero, ¿cómo puede caminar Con tan pocas patas, tío? Sí Le he roto tres patas ¡Ay, Dios! Ah, vale Se ha caído Joder A tomar por culo Otra pata menos Estoy tenso, tío Os lo juro, ¿eh? Intento no hablar mucho en este episodio O sea, en este juego Para que disfrutéis de De la ambientación ¿Sabes? Para que sea un poquito más inmersivo Así que Mierda Pobre sí Solo ha quedado una pata ¡Hostia! ¡Hostia, chaval! Jódete Qué asco me dan las arañas Me... Me... ¿De cómo se mueve? ¡Ay! Me da cierta pena realmente, ¿eh? ¡Qué asco! ¡Por favor! ¡Uy! Tengo... Tengo calofríos ¡Ay, Dios mío! Me ha tocado algo en el pie Jódete ¡Qué asco le tengo! Me ha dado cierta penita Pero... ¡Uy! ¡Qué asco! ¡Hija de puta! ¿A qué me va a tirar la caja? Ah, pues no Madre mía, tío Cosa más tétrica, ¿eh? ¡Oh! Vale ¡Caña! ¡Salta, coño! ¿Eso qué ha sido? ¿Y ahora qué? ¿Y aquí qué, tío? ¿Tengo que saltar sobre el cadáver ese? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se suicida? ¿Qué cojones? Jódete ¡Uy, Dios mío! ¡Qué mal cuervo se me está quedando, tío! Es que... Realmente... Mierda Realmente no me acuerdo de nada, ¿eh? O sea, no me acuerdo de mucho ¿Y este loco? Lo sabía, tío Pero como cruzo así, ¿no? ¡Eba! ¿Qué haces, chalado? Espérate Tendré que coger un cadáver del río ¿Puedes cogerlo? ¡Hostia! ¡Dios! Míralo ¿Era este? Bueno, igual era otro Aquí será al revés, ¿verdad? Aquí se pulsa el botón Me va a caer encima Sí ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Qué predecible! ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Ah, que me matan Vale Vale, tengo que matarles con las trampas Ok Pero, ellos mismos Se cargaron a alguien ¡Joder, Herrier! Mierda Vale, go Muerto ¡Dios! Chaval Despiadado, ¿eh? Este juego Joder, no he recordado Toda esta violencia Lo juro ¿Y esa carreta? Vale Imagino que tengo que empujarla primero Y luego colocarla debajo A ver Ah, no Si no, voy a empujarla más de aquí Ah, vale Ya sé Ya sé para qué es Ya sé para qué es la carreta Para coger la cuerda ¿Hay algo aquí? No Ah, pensé que podría haber un secreto A ver Si toca las cuchillas estas Me mato, ¿no? Las sierras estas ¿Veis? Esto es para Ah, coger la cuerda Corre, corre Pequeño Will ¡Ay, Dios mío! Qué asco Qué asco, tú ¡Ay! ¿Qué está pasando? Hostia, es verdad Que se te meten en la cabeza Es verdad Tú ¿Cómo iba esto? Espérate, espérate Correse al otro lado Mierda, chaval Es verdad Era un gusano Que se adueñaba De tu cuerpo Qué asco, tío No sé, el cabrón O sea, o corres O frenas Y tienes que esperar A que cambie de dirección, tío ¿Ves? Ahí cambia de dirección Qué asco, chaval Tienes que llevarlo Hacia los gusanos Eso que se lo comen Esto es aquí Espérate Cambia de dirección Cambia de dirección Vale Bien, ya está ¡Qué asco, joder! Me estoy sintiendo mal, eh Jugando a esta mierda Vale, aquí creo que llegamos ya A la factoría Aquí creo que llegamos a la La factory Este escenario me recuerdo Que era complicadete Pero bueno, chicos Aquí lo vamos dejando Dios, me he sentido un poco mal Jugando esto, eh Es que la ambientación Es demasiado tétrica, tío Y me hace sentir un poco mal Pero bueno Tiene su belleza Tiene parte de belleza Espero que os haya gustado Este episodio Esta nueva serie Y nos vemos en el siguiente Hasta otra